¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están chicos? Espero que estén super chidos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a otro video más del canal de The Chowey Art. Pues bueno amigos, en esta ocasión les traigo aquí para ustedes el pequeño gameplay de un juego llamado World War Heroes. Este juego es un shooter en primera persona, un FPS, muy chido la verdad, altamente adictivo al igual que sus otros juegos similares. Antes que nada y antes de empezar este gameplay quiero mencionarles a todos ustedes que en mi anterior video donde sorteaba la tarjeta de Google Play ya hubo ganador y el ganador se mencionó en mi página oficial de Twitter. Eso fue alrededor de entre las 6 y las 7 de la tarde, más o menos. En mi página oficial ustedes lo pueden checar. El ganador se llama Christian Goff. Sí, Christian Goff se llama en su YouTube. Entonces él fue el ganador de la tarjeta por cuestiones de mayor participación. Como les decía y les mencioné en el anterior video. Las personas que tuvieran más participación, pues en base a popularidad yo iba a hacer la evaluación. Y pues él fue el afortunado. Quiero decirles a todos los demás chicos y chicas que estuvieron participando y quisieron participar y que realmente querían ganarse la tarjeta. Vienen nuevas sorpresas también para ustedes. Vienen más sorpresas la verdad. No se desanimen. Y la verdad van a ver que se los voy a retribuir chicos. Ustedes tranquilos. Vamos a empezar con la primera batalla de este juego. Este es un juego que viene siendo más o menos una mezcla entre Call of Duty y Battlefield. Más o menos así porque en este juego te puedes subir a los tanques de guerra, a los camiones. Y puedes hacer tus muertes. Este tipo de escenarios son muy famosos por la Segunda Guerra Mundial cuando los barcos arribaron el puerto de Normandía. Y se enfrentaron a una vasta y múltiple ejecución con los morteros y los francotiradores. La primera muerte, asesinado. Como les decía, este es un juego más o menos similar al... Tienes que morir. Tienes que morir. No vais a matar, no vais a matar. No vais a matar, no vais a matar. Muerte, muerte. Un otro asesinado. Tiene un poco de lagueos, cracheos, pero yo creo que es normal. Es normal que el juego se ponga así. Es un juego altamente adictivo. Aquí viene otro güey, aquí viene otro güey, papu. Vas a morir, vas a morir. Tienes que morir, tienes que morir. No te metas al barco, no te metas al barco. Oh, espera. Cúrate de tus heridas para yo poderte volver a asesinar. Ay, güey, ay, güey. Un sniper, un sniper, un sniper. Ay, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Agáchate, agáchate. Cúrate de tu vida. Ah, pero aquí también tienes medicamentos para curarte de tus heridas. De tus heridas. Vámonos a la ñunga, vámonos a la ñunga, güey. Vámonos a la ñunga, vámonos a la ñunga. Ah, me acaban de matar. Me hicieron caca. Un sniper. Esto es lo que tiene este juego, la verdad. Está muy adictivo el modo de juego. O sea, la temática. Que eso es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, como les decía. Las gráficas son altamente nítidas, la verdad. Vamos a meternos. A ver, creo que escuché un güey que andaba por acá. O que venía. A ver. Ahí está, ahí está. Vamos a ver si le podemos dar de lejos. Uy, 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 uy. A ver si le podemos dar. Muerto. Tiene que morirse, tiene que morirse. ¿A uno qué le pasa? ¡Oh! Nos mató con un sniper. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos mató con qué? ¿Concí una escopeta o un sniper? Parece una escopeta esa mierda. No pasa nada. Vamos a hacerlo, cajita. A ver. Creo que está por acá el güey. Lo voy a ir a buscar. Ah, un apoyo, una asistencia. Miren, miren, miren. Chequen ustedes los aviones, el escenario. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Espérate, 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 güey. Espérate, ¿dónde está, dónde está? ¡Ay, güey, ay, güey! Asesinado. Un toquecito, un solo toquecito. Tenía nada más para hacerse caquita, amor. Uy, a ver si puedo, si llego alguien. Ah, no, no hay nadie, no había nadie ahí. Vamos a cargar. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Tiene que llegar alguien por aquí. Necesito recargar. Necesito recargar. Ese, la verdad, es un juego simulachido, la verdad. Está muy adictivo. Desde que empecé a jugarlo no he parado tan bien. Quiero que sepan que también voy a empezar a subir gameplays sobre este juego. Uy, güey. Una granada, una granada, una granada. Otro asesinato. Tres asesinatos, papu. Asesinato doble. Wow. Mató con granada, muy bien. Ahí vino otro, vino otro. ¿Qué? ¿Este qué? 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 A ver. Muérete, muérete, muérete. Deja a mi compa. ¿Qué también? ¿Qué también? Ah, lo que pasó fue que caía su respawn. Por eso es que empezaron a caer ahí, empezaron a llegar. Finalizó la partida. Creo que esta es la primera etapa porque son dos, es por dos. Empieza la mitad del tiempo y ahorita vamos con la otra mitad del tiempo. Wow. ¿Mate cuántos? Ah, mate siete y me mataron tres veces. Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar a que comience la siguiente batalla que son en siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, 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 ya comienza. Muy bien. Bien, la segunda parte de la batalla. O imagino que, bueno, por lo que me ha tocado jugar es que realmente no, no. Sigues y sigues jugando y sigues jugando, ¿no? Hasta que tú decides salirte. Este era el respawn del equipo contrario. Ahora es nuestro respawn, papu. Tiene buenas gráficas, la verdad. Las armas antiguas lo hacen verse más realista. Como si estuvieras en un Call of Duty. Vamos a la granada, granada. Muerto con granada, muerto con granada. Oh, asesinato con granada, papu. Voy a cargar, voy a cargar. Muy bien. Ay, este, y acá los diálogos alemanes que lo hace ver más real. Ay, papu. Ah, una escopetuta. Una escopetuta. Muy bien. Bueno, hasta ahorita llevamos dos muertes. El pinche Chaui se ha cargado una. No, no quiero comprar granadas, no quiero comprar granadas. Ah, porque también compras granadas, al igual que en Guns of Boom, también. Y te las dan cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a ir. Uh, asesinato por ganada aquí. Nadie se murió. Uy, creo que me va a matar. Oh, me hizo cajita. Me hizo cajita. Vamos a, vámonos por la siguiente respawniada. Vamos a respawnear. Tenemos que ganarles. ¿Qué pasa ahora? Ahora llevamos cuatro. A ver si vienen más por acá. Aquí estaban estos güeyes. Uy, uy. Uy, muerte, 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 muerte. Asesinado. Disparo a la cabeza. Vamos a, vamos a cargar. Aquí está, aquí tiene que estar. Otro asesinato, papu. Eh, tiene un poco de crasheo el juego. Eh, como que tarda... Ah, tarda un poco en... En hacer el efecto de la muerte. Tarda un poco más en morirse que... Tal vez sea por igual por el... ¿Cómo se dice? No, no quiero comprar ganadas. Tal vez sea igual por lo mismo de que tienen un rango de vida, ¿no? Tienen una cierta barra de vida que tienes que eliminar para... Tiene que acabarse para poderse morir. Como en Guns of Boom o en otros juegos similares. Ahora estamos por acá. Ay, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Me asustaste, güey? ¿Me asustaste? Casi me dio un infarto. A ver, aquí. Ahí está, por ejemplo. Ahorita este. A ver, aquí se mueren ahí adentro. Tienen que morirse. Muerte, muerte, muerte. No, 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 no. Oh, me mató. ¿Qué? Fue con una metralleta. Está muy chida esa arma, ¿eh? Ay, güey. Mataron a uno. No puede ser. Vamos perdiendo. ¿Qué pasa? Vamos perdiendo. 7 a 14 por la mitad de jugadores. Ay, güey. Lo hicieron caca a este vato. Asesinado. Asesinado. Tengo que matar a otro. Tengo que matar a otro. Tiene que entrar. Entra a otro, entra a otro. No, no viene nadie. Uy, 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 papu. Me asustaste, compadre. Me has asustado. Hacia huevo, huevo, huevo. Somos un equipo de élite. Somos un equipo de élite. A ver si viene alguien más. 8 o 14. No puede ser posible esto. Necesitamos hacer más muertes. Uy. Y bueno, acá viene uno. Necesita. Muerte la cabeza, la cabeza, la cabeza. Aguero, papu. Muy bien, muy bien. Vamos ganando. Vamos a ir ganando. Vamos perdiendo. Esto es inaudito. Por cierto, te pueden subir esos tanques. Vamos a ver si nos podemos subir a ese tanque. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo cual creo que en este mapa creo que no. Porque está muy pequeño. A ver, vamos a ver si se puede subir. Oh, me mataron. ¿Qué fue eso? Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si nos podemos subir. Vamos a ver si nos podemos subir al pinche tanque ese. Vamos a ver. Me quiero subir, me quiero subir. Mientras vamos a cuidarnos de ese pinche güey que está con el lanzamisiles. Ay, güey. ¿Qué le pasó? Lo mató. Vamos a, vamos a. Tienes que morir, tienes que morir. Ay, güey. No, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Sí, me mató con otro lanzamisiles. Ay, güey. Ay, no puede ser. Está muy adictivo, la verdad. No, no quiero comprar granadas, güey. Vamos a la pinche batalla. Vamos perdiendo. No tan ruin, ruinmente, pero sí vamos perdiendo. Vamos a ver si podemos remontar por lo menos algo. Ay, güey, ay, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Necesito curarme, tío. Y también cargar el arma, cargar el arma. 20 segundos. 20. Ay, güey, muérete, muérete, muérete. Oh, disparo a la cabeza. Cargale, cargale, cargale. Ah, vamos, 12 a 20. No, 34, 33 segundos. No, perdimos la batalla. Pues, hasta aquí les dejo este gameplay, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, el juego se llama World War Heroes. Es un juego también, en su lugar, en primera persona. Muy adictivo, la verdad. Oh, mira, que era en primer lugar porque hice 6 muertes. Espero que haya sido de su agrado, amigos. Ya saben, pueden darle like, pueden suscribirse a mi canal también. Si no se han suscrito, compártanlo con sus amigos. Y por mi parte ha sido todo. Hasta luego, amigos. Bye.